La Facultad de Humanidades de la UNCA fue el escenario en donde integrantes de organizaciones de la sociedad civil, centros comunitarios, centros vecinales, especialistas, docentes, estudiantes y público en general, expusieron sobre cómo implementar la educación sexual integral en las aulas. Mediante esta jornada preparatoria, se trabajó en la exposición de múltiples temáticas que serán debatidas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero el 18 y 19 de mayo en el marco del primer Congreso Internacional de Educación Sexual Integral Infancias, Adolescencia y Familias del Siglo XXI. Como el Congreso que se va a llevar a cabo el 18 y 19 de mayo en Santiago del Estero tiene que ver con las infancias, familias y adolescencias del siglo XXI. Los datos, digamos, son alarmantes en cuanto al abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Entonces tenemos que, de algún modo, desandar que la familia es un lugar de contención de nuestros niños y niñas porque es el lugar donde más abuso sexual se da, tanto en nenas y nenes, ¿no? Como hacen otras instituciones, ¿no? Y hablamos de que hay entre 6 y 7 abusos que se dan de parte de padres, tíos, abuelos, padrinos, adentro de la familia. Entonces, el problema no es que hay un caso excepcional de un monstruo que viola niños y niñas, ¿no? Hay familias que si no lo democratizamos, si no planteamos otra mirada de esos espacios privados de producto del capitalismo y no socializamos más y sacamos al ámbito público, se va a seguir encubriendo. Hoy mismo, digamos, ¿cuántos chicos y chicas no están siendo abusados en sus casas en Catamarca? ¿Ah? ¿O cuántas mujeres no son violadas? El INADI participa dentro de la Cátedra de Género de la Facultad de Humanidades en el cual ha preparado estas jornadas preparatorias justamente para este Congreso Nacional. Estamos convencidos de que la educación sexual integral es un poco la salvadora para todos estos males que tenemos hoy en día, ¿no? Para todas estas problemáticas sociales terribles como es la violencia de género, los femicidios como consecuencia de esa violencia de género, los abusos sexuales. Entonces creemos que la educación sexual es la que nos va a permitir, sobre todo, obviamente, a los niños, a los jóvenes, a ir cambiando, digamos, estas formas, esta mentalidad patriarcal, machista y heteronormativa que tenemos en nuestra sociedad. Desde educación tenemos que dejar de tapar el sol con las manos. Tenemos que reconocer que Catamarca, en lo que hace a educación sexual integral, tiene una deuda pendiente con la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, reconocer que en los planes curriculares, el aspecto de educación sexual integral está atravesada por lo biológico, o sea, por los cuerpos binarios en donde se determina que la sexualidad es exclusivamente con fines procreativos. Y no se habla solamente de varones y de mujeres. Y no se habla de otras sexualidades que también transitan las escuelas y muchas veces son abusados. Nosotros tenemos una información que a través de los indicadores dispara que la contracara de los abusos sexuales infantiles, de las infancias ultrajadas, de docentes que no tienen indicadores para advertir qué está pasando con sus alumnos, habla a las claras de la ausencia de políticas públicas referidas a la implementación de la ley de educación sexual. Y ya llevamos 11 años. Los alumnos que cursan en la UNCA pueden alojarse en la residencia universitaria. A su vez, el comedor universitario brinda servicios de almuerzo y cena. Tanto el comedor como la residencia se encuentran situados a pocas cuadras del predio universitario y cuentan con becas para que los alumnos disfruten de sus servicios de forma gratuita o a muy bajo costo. Además, se brinda asesoramiento pedagógico y de orientación vocacional a aspirantes e ingresantes. La salud y el bienestar de la comunidad universitaria se concreta a través de servicios de atención médica gratuita y una amplia oferta de deportes y actividades recreativas. La salud y el bienestar de la comunidad universitaria